Esta fantasía del tianguis Miren, esto lo vamos a dejar doblado Vamos a tunearla, vamos a poner una ropita Sí, ¿quieren los chicken tenders? Sí, necesitamos comprar varias botellas Exacto El día de hoy, en la casa de los famosos Globis le quita el calzón a Petunia de Maripili y lo avienta Y Ariana va por él y dice, no lo avientes Y menciona, y esta fantasía del tianguis de Maripili Lo que es, pues prácticamente la pulsera Y menciona, se la vamos a quitar Y Ariana menciona, miren, no la vamos a aventar, la vamos a doblar Así dobladita para que ahí le dejemos sus cosas Y menciona, Globis, miren, mañana la vamos a tunear Y hoy pasará la noche acalorada con Jacinto Posteriormente, lo que es Ariana señala Ahí están las cosas de Maripili, dobladitas Y bueno, entra Maripili Se da cuenta que sus cosas están en la cama Procede a tomarlas Y bueno, tira las pulseras Como sabes, en esa caja dejó la basura Las tira ahí directamente Así que agarra su calzón y se lo lleva Ya no dijo nada Pero se da cuenta de lo que están haciendo Pues literalmente Ya no porta el calzón de Maripili y la Petunia Y mañana va a tener una Petunia 2.0 El cuarto tierra Bueno, pues una lástima lo que provocó todo Maripili Tanto así que incluso en el mundo de familia tierra Ya ni siquiera aparece ella Y bueno, la Divasa nos debe algo Que no ha hecho ¿Dónde está el podcast en casa con Divasa? ¿Por qué no la ha hecho? La idea era buena Invitar a los participantes, a los nuevos y todo eso Pero bueno Recuerda suscribirte al canal para estar al tanto Y nos veremos en un próximo video